Los siguientes minutos son para nuestro banco de pruebas semanal, en esta ocasión lo hacemos con el grande de la gama Skoda, con el Super y además con su modelo más amplio, el Kombi, el familiar, en el que cabe de todo y con una motorización y un cambio excelentemente desarrollados y acoplados, nos ha ofrecido unas más que interesantes prestaciones con un contenido bastante ajustado en cuanto a su consumo, sometemos como siempre a su criterio nuestra valoración. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo, también una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados, visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos, patrocina este espacio. Nuestro banco de pruebas lo dedicamos esta semana al modelo grande de Skoda, el Super, además en su amplitud más destacable que es el Kombi, en el que destacan su calidad y esa amplitud que les citamos además a un precio bastante justo. Es la variante, como decimos, de la carrocería familiar, se denomina Kombi y es un modelo en el que lo más novedoso, según la marca, es todo el frontal que hay hasta la altura del parabrisas. Sin embargo, lo que también cambia en este Skoda Super modelo 2013 respecto al anterior es el aspecto, tanto en el exterior como en el interior, así como su equipamiento. En el interior las modificaciones son ligeras, los volantes ofrecen hasta nuevas versiones de 3 y 4 radios con un nuevo aspecto y el tapizado de los asientos también es nuevo. Otra de las novedades más importantes del equipamiento es que hay disponible una asistencia de aparcamiento que funciona tanto en maniobras en batería como en línea. Al hablar de una carrocería familiar tenemos que referirnos obligatoriamente a su amplitud, tanto para la carga como para los ocupantes. Y en este sentido el modelo ofrece un maletero de gran capacidad, estamos hablando de 633 litros, muy práctico por varias razones. Está bien equipado para llevar ordenadamente la carga y se puede cargar además por encima de la línea de las ventanillas. El maletero del Super es muy ancho, profundo y parece no llenarse nunca. Sin duda, la panacea para el modo de vida moderno, tanto en su vertiente laboral como lúdica, donde los grandes bultos y equipajes están a la orden del día. Otro punto fuerte referido a su capacidad es el amplio espacio para las piernas de los pasajeros, sobre todo en las plazas posteriores. Igualmente hay cambios mecánicos en los motores que ofrecen un consumo ahora de carburante más bajo y también hay nuevas combinaciones y posibilidades de motores, cajas de cambio y sistemas de tracción. En nuestro caso, la combinación era el motor TDI de 140 caballos, asociado a una caja DSG de funcionamiento automático y 6 relaciones incorporadas. Sin duda, una de las opciones más interesantes dentro de la gama por su equilibrio entre consumo y capacidad de aceleración. Este motor tiene un tacto muy bueno, una respuesta intensa en un amplio margen de revoluciones, el cambio, recordemos, automático se mantiene estable para obtener un buen empuje, con una aceleración constante y progresiva. Con el super combi y las especificaciones citadas, diesel de 140 caballos y cambio DSG de 6 velocidades, es más fácil obtener consumos homogéneos sin necesidad de tener especial cuidado con el estilo de conducción, logrando, asociado a unos neumáticos como el que equipaba en nuestra unidad continental 225-40 en llanta 18 y a su sistema Star Stop, unos magníficos 4,9 litros. Lo que da una idea de unos excelentes ajustes, puesto que estamos hablando de un familiar. Además, el Skoda Superb es un modelo silencioso, suave, cómodo y que puede ser muy placentero para viajar, devorando kilómetros con una facilidad asombrosa. Se adapta fielmente a la trayectoria marcada por la dirección y, debido a su gran batalla, se muestra estable y preciso aún en apoyos notables. Si se trata de frenar todo el conjunto, su sistema de discos ventilados delanteros y macizos traseros funciona de forma eficaz y sin acusar fadding, teniendo además en cuenta que, debido a su gran capacidad de carga en un momento determinado, el desplazamiento de masas puede ser muy importante. Todo lo que demanda un automóvil moderno ha sido tenido en cuenta en este nuevo Superb, como máximo exponente de una gama muy ajustada en su precio y con una calidad más que contrastada, puesto que no en vano pertenece al grupo Liderbach, que siempre ha demostrado que puede hacer muy buenos coches. En este sentido, y para los que buscan economía con mayúsculas por encima de todo y, además, asociada a una necesidad de gran espacio, el Superb Combi puede ser una más que interesante opción. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos. Patrocina este espacio.